Queridos amigos de Huevochingo, de las juntas auxiliares, con el respeto del recinto y también de nuestras regidoras y regidores que me permiten hacer uso de la palabra. Subsecretario, por favor, lleve un gran saludo a nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que sin duda ha retomado este proyecto de la 4T aquí en el estado de Puebla, que en estos últimos dos años, sin duda alguna, nunca se olvidó de Huevochingo y le enviamos un fuerte aplauso. A la presidenta Jenny, muchas gracias por invitarme a este tercer informe de gobierno, que a lo largo de los años, durante estos prácticamente seis últimos años, sentamos las bases de lo que significó la 4T aquí en Huevochingo. Gracias, queridos amigos y amigas, que confiaron en un proyecto que nació, pues, hace ya un par de años, donde veíamos que podíamos construir un Huevochingo diferente. Un Huevochingo donde el centro de atención de las políticas públicas fuera el pueblo, que no fueran los ciudadanos, pero también fueran nuestras juntas auxiliares. Gracias, amigas y amigos de San Miguel, de Santa María, de Nepopualco, de San Mateo Capuitlán, de Santana Chalmini Dulco, de Atezca, de San Luis Coyotzingo, de Nepopualco, a nuestros maestros, que también fueron grandes aliados de esta gestión, a nuestros amigos de las diferentes, con mucho respeto, iglesias, a los pastores, a nuestros padres, a nuestros frays, que también son parte importante del liderazgo de nuestra comunidad. Soñábamos con nacer de Huevochingo, un municipio que fuera reconocido, tanto cultural como históricamente, y lo logramos. Convertimos a Huevochingo en el 2023 Pueblo Mágico, y eso es un legado que le dejaremos a las y los ciudadanos, a los comerciantes, a los artesanos, para que sigamos poniendo muy en alto el nombre de nuestro municipio.